Yo encantaría honrar a esta mujer de Dios que fue usada tantas veces para bendecir mi vida con esta canción que hoy puedo decir que canto a dúo con Crystal Lewis Crystal Lewis en mi padre Mi Redentor vive Gracias, Señor Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará Aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Y al fin se levantará Y al fin se levantará Aunque mi carne sea deshecha Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Y al fin se levantará Y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará Sé que mi Redentor vive y al fin se levantará Y al fin se levantará ¡Gracias! ¡Gracias!